En el prendedor de mi corazón te clavaste tú En el prendedor de mi corazón En el prendedor de mi corazón te clavaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Nadie te podrá arrancar jamás de mi prendedor Porque con amor te trago mi vez en mi corazón Será un error de tu parte si quieras pensar que tú te verás O es que no te has dado cuenta que cada minuto te me adentrarás más En el prendedor de mi corazón te clavaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Nadie te podrá arrancar jamás de mi prendedor Porque con amor te clavó mi vez en mi corazón En el prendedor de mi corazón Te clavaste tú por siempre En el prendedor de mi corazón Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más En el prendedor de mi corazón Llegaste tú, te clavaste tú En el prendedor de mi corazón En el prendedor de mi corazón No te irás jamás de mi corazón Será un error de tu parte si quieras pensar que tú te verás O es que no te has dado cuenta que cada minuto te me adentrarás más Tres con cancha Tres con cancha De mi corazón Eres tú la única dueña De mi corazón De mi vida la razón De mi corazón Eres la sangre que brota De mi corazón Y alejarte sería un error De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Y te lo robé ahora De mi corazón Con el corazón De mi corazón Corazón Te clavaste tú